¡Cómetelo todo, Pichí! ¡Tienes que reponer fuerzas! ¡Pedro! ¡Mira! ¡Pichí se ha curado! ¡Muy bien! ¡Pero no hace falta tanto jaleo! Deja de quejarte. Solo quiere darte las gracias. Tú me ayudaste a encontrar la Artemisia que le salvó. Así es. Conozco todos los secretos de las montañas. Hablando de secretos, ¿no crees que los amigos no deberían tenerlos? Pues, supongo que no. ¡Mordito sea! Entonces me contarás tu secreto. ¿Qué secreto? El que escondes en el bosque. No escondo nada en el bosque. Venga. No se lo diré a nadie. Te lo prometo. Heidi, déjalo. Si fueras mi amiga, no me harías preguntas. Y si vas a darme la tabarra todo el día, mejor que te quedes aquí. ¿No te vas con tu amigo? ¡Ay, no! A Pedro nunca le dura mucho el enfado. Tengo que ir al pueblo. ¿Quieres venir? ¿Al pueblo? Pensaba que no te gustaba ir. Con el hacha así, no tengo más remedio. Buenos días, Juan. Ah, el viejo. Vienes pronto este año. Aún no es otoño. Mi hacha necesita un arreglo. Hmm. Así es. Puede que sea necesario cambiar la hoja. ¿Ah, sí? ¿Y con quién tengo el honor de hablar? Soy Heidi. Un placer, Heidi. ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner la hoja en el fuego? ¿Y la golpeará con el martillo? ¿Qué clase de herramientas usa? Pues... Si atosigas a Juan con tus preguntas, no podrá trabajar. ¿Por qué no paseas por el pueblo mientras arregla mi hacha? De acuerdo, abuelito. ¡Hasta luego! Estoy segura. Ayer debimos de estar muy cerca cuando vimos a la nieta del ogro. Nunca encontraremos ese sitio. Seguro que yo puedo. El bosque es muy grande. ¡Eh! Era en el cruce de caminos. Para encontrar el tesoro, tenemos que empezar por ahí. De acuerdo. Vamos, no perdamos más tiempo. ¡Teresa! ¡Ven aquí, por favor! Espérame. No tardaré mucho. Ese pastorzuelo se pasa el día en la montaña. Su tesoro no se moverá. ¡Abuela! ¿Heidi? ¡Ayúdame! No me digas que has encontrado otro animalito. ¡No! ¡Es Pedro! Pedro. No tardaré mucho, dijo. A lo mejor hay comida en ese tesoro. Es que tú solo piensas en comer. Y vuelve pronto para que pueda hacer las entregas o verás. Recuerda lo que pasó la última vez. Sí, madre. Lo prometo. ¿Qué pasó la última vez? No es asunto tuyo. Venga, vámonos. ¡Pedro! Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Date prisa! ¡Corre! ¡Pedro! Teresa, Guilla y Carlos van a buscar tu tesoro. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Ese era tu secreto? ¿Tienes un tesoro en el bosque? Sí, así es. Y si lo encuentran, será por culpa tuya. No habrían sabido dónde buscar si no me hubieras seguido al bosque ayer. Yo no te seguí y no sabía que tenías un tesoro. Por eso los amigos no deben tener secretos. Si me lo hubieras contado, no habría pasado. Está bien. Puede que la culpa no sea tuya. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Podemos engañarles. Tu abuela y yo hemos tenido una gran idea. ¿Podemos descansar? Si no, me voy a desmayar. Cómete una rosquilla. Oh, ya no me quedan. Teresa se ha comido la última. Oh, ¿niñas? ¡Qué oportunos! ¿Seríais tan amables de traerme unas hojas de espinaca? El huerto está ahí. Espera. Nos encantaría, señora, pero tenemos un asunto importante entre manos. Hoy tampoco cenaré. ¿Qué más da? ¿A quién le importa una pobre anciana ciega como yo a nadie? No podemos dejar que se muera de hambre. Sería terrible. Está bien. Lo haremos. ¡Qué maravilla! Gracias. ¡Quieto, Guille! ¿Qué estás haciendo? Pues, recoger espinacas. Eso, son ortigas. ¿Qué? ¡Adiós! Vamos, pequeñín. Ahora te toca a ti. ¡Pichí! ¡Pichí! Gracias, Pichí. Teresa y los demás no andan muy lejos. Vamos, Heidi. Te enseñaré mi tesoro. ¡Shh! Gracias, Pedro. Estoy deseando verlo. Y prometo no decírselo a nadie. ¡Sigamos! Falta poco. Vamos, no hay que perderles de vista. Ve tú primero. De acuerdo. Ya está. ¿Crees que habrán picado? Seguro que sí. Un tesoro es mucha tentación. ¿Lo comprobamos? ¡Sí! ¡Ya vienen! ¡Guille, vamos! No, no puedo. ¿Qué pasa con el tesoro? Tengo hambre. Estoy cansado y me pican los brazos. Yo no sigo. Vale, tú te lo pierdes. ¡Nosotros nos vamos! ¡Pedro! Es aún más bonito de lo que decías. Déjame que te lo enseñe. Así que ahí es donde Pedro esconde el tesoro. ¡Qué raro! Está muy lejos de su cabaña. Está claro. Sabe que nadie lo buscará por aquí. ¡Astorzuelo! ¡Danos tu tesoro! ¡Dilo más alto! ¡Danos tu tesoro! Mira, deben de ser ellos. ¿Y si es una trampa? O peor, el monstruo del lago. ¿Qué monstruo? Los monstruos no existen. ¿Y si les esperamos fuera? Ni hablar. No pienso volver. No estoy asustada. ¿Qué ha sido eso? ¡Corre, Teresa! ¡Corre, Teresa! Ha faltado poco. ¡Oh! 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 ¿Qué ha sido eso? Ha sido otro monstruo. Pues ese monstruo da poco miedo. Es un monstruo bueno. Es como niebla. ¿Has oído eso? Son Pedro y Heidi. ¿Ellos son el monstruo? Pues claro. Nos han engañado. Podéis reíros, pero os estamos esperando aquí fuera. ¡Estáis atrapados! ¿Crees que se van a quedar de verdad? Claro que sí. Y Teresa es muy tozuda. Puede esperar semanas. Incluso años. Es mejor que no salgamos, Pedro. No me gustan las peleas. Tranquila. He oído que esta cueva tiene otra salida. Esperemos que no sea una leyenda. ¡Pichi! ¡Pichi! ¿Dónde estás? Si no está aquí dentro, significa que está fuera. ¿Puedes verlo? No, pero... ¡Espera! Aquí se le oye mejor. La salida es por ahí. Bien. Vámonos. ¡Oh, mira! Un diente del monstruo del lago. ¿El monstruo del lago? ¿Es un monstruo de verdad? Solo es una broma. ¿Lo quieres? Es un fósil. ¡Oh, gracias! Es bonito. ¡Oh, gracias! No era una leyenda. La salida existe. ¡Pichi! ¡Vamos! Me alegro de haberte enseñado el lago. ¿Crees que de verdad existió ese monstruo? Sí, pero cuando conoció a tu abuelo, se asustó y abandonó la cueva. Me alegro de que no pudieran encontrar tu tesoro. ¿Sabes? No es solo el tesoro. Tengo un escondite secreto. ¿Te gustaría verlo? ¿De verdad? Eres mi amiga. Eres mi amiga. Y quiero enseñártelo. Me gustaría ver su cara cuando descubran que nos hemos escapado. Guille, me has asustado. ¿Qué hacéis aquí? ¿Tú qué crees? Esperar a Pedro y a Heidi. Pero si ya no están. ¿Cómo dices? Se han ido a su escondite secreto donde está el tesoro. Acabo de verles. ¿Entonces ya no están en la cueva? ¿Han ido a por el tesoro y tú no les has seguido? Por supuesto que no. Quería daros la noticia. ¿Qué noticia? Pues que este no es su escondite secreto. ¿Qué noticia? Heidi, las damas primero. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? ¿La noticia? Creo que es la mejor casita en un árbol de la historia. Eres la primera persona que la ve. Y ahora quiero que veas otra cosa. ¡Hala! ¡Tu tesoro! ¿De dónde has sacado esto? Era suyo. De mi padre. Es lo único que me queda de él. Ya no está... como mis padres. Bueno, ahora que ya lo sabes todo, tenemos que hacer un juramento. ¿Qué clase de juramento? Eh... eh... el de la casita del árbol. De acuerdo. ¿Y qué juramos? Pues que lo mantendremos al menos durante mil años. Y que nos encontraremos aquí cada año durante toda la vida. Y que nunca nos vamos a traicionar el uno al otro. De acuerdo. Venga, levanta la mano. No importa lo que hagan o digan los extraños. Este juramento durará mil años. Cada primavera aquí nos reuniremos y esta amistad jamás perderemos. Di do go do go do go y seremos tú y yo. Más fuerte que dos trozos de mármol es el juramento de la casita del árbol. Di do go do go do go... Seremos tú y yo. Más fuerte que dos trozos de mármol es el juramento de la casita del árbol. Solo tenemos que hacer una cosa más. Di do go do go do go... Seremos tú y yo. Más fuerte que dos trozos de mármol es el juramento de la casita del árbol. Di do go do go... Seremos tú y yo. Más fuerte que dos trozos de mármol es el juramento de la casita del árbol. Más fuerte que dos trozos de mármol es el juramento de la casita del árbol. ¡Ah!